Una racha de homicidios que tuvimos el fin de semana, siendo tres el día sábado y dos el día domingo. Haciendo mención ahí desde el día sábado, aproximadamente a la una de la tarde, en la cronía aquí de Lázaro Cárdenas, hubo un triple homicidio en donde pierden la vida tres personas ya identificados como Alfredo Celio García, Romay Celio García, de 17 y 24 años de edad, hermanos, y Valentín Ábalos López, de 47 años de edad. Aquí en las primeras indagatorias tenemos que fueron ejecutados por un arma calibre 40 milímetros, la cual, de este, encontramos casquillos en el lugar, fueron torturados, cubiertos con cinta gris y con tiro de gracia ambos en la cabeza, los tres. Acaba de mencionar aquí de las declaraciones que tenemos de las personas que identifican los cuerpos, mencionan que, pues ambos, los tres sujetos se dedicaban a la venta de cristal en el área, ¿no?, en la zona. Posteriormente tuvimos un homicidio en lo que fue en el módulo 4 de, en la ciudad, en Notay, Nueva Tijuana, en donde también ejecutan a una persona con un arma calibre 44, iba a bordo de una bicicleta. En esos hechos la persona fue identificada como Alfredo Ruiz Domínguez, de 61 años de edad, y resultó lesionada el de nombre Benigno Ramírez Peralta, quien cuenta con hasta ahorita que tenemos con antecedentes por robo de vehículo. Posteriormente tuvimos un tercer homicidio en el Calimax Mariano Matamoros, donde el oxiso es el de nombre Joaquín Ricardo Mondragón Valencia, de 46 años de edad, lesiones por arma de fuego, con un arma calibre 40, cabe mencionar un arma calibre 40 y un arma también calibre 45. El hoy oxiso se dedicaba a la fabricación de rajes para muebles y aquí cabe mencionar que el arma homicida la tenemos relacionada con un homicidio que ya fue resuelto, cuando la mujer manda a golpear a su novio y lo privan de la vida. Entonces ahorita estaremos presentando a la encubridora donde se complementa su segunda orden de aprehensión. Y pues el arma esta, la que participó en el Calimax Matamoros, se encuentra relacionada con ese homicidio, entonces ya traemos línea de investigación ahí nos mismos, ¿verdad? Estamos hablando de que probablemente en una cuestión de un tiempo esclareceremos dos homicidios más que están relacionados con esta arma. Una de ellas, les menciono, que es el homicidio que se perpetró en la zona norte el día jueves, en donde se utilizó esa arma, se encuentra relacionada con el homicidio que esclarecimos, el credido de la mujer que se va a presentar ahorita, con el asunto del Mariano Matamoros del Calimax y con otro evento más del Grupo México. Entonces esos fueron los homicidios del día sábado y el día de ayer, domingo, tenemos dos homicidios en el cual, tenemos por ahí una persona encobijada, desde 45 a 45 años de edad, no está identificado, con arma punzocortante, se encuentra degollado, esto fue en la avenida de las torres en la colonia Lomas del Matamoros. Aquí la persona, esta sí no la tenemos identificada aún todavía, pues presentaba heridas por arma de fuego y se encontraba encobijada. Y posteriormente, por último, tuvimos a las 10.43 de la mañana, de este otro homicidio, en lo que es el Cañón Las Carretas, en la colonia psicotenca Leiva, segunda sección, tuvimos una persona, un oxiso de nombre identificado como Ismael Pilla Aguilera, de 28 años, que fue ejecutado por arma de fuego. Y lo que tuvimos antecedentes que tenemos ahí, es que el oxiso cuenta por delitos de robo a casa habitación, abuso de confianza, lesiones, daño de propiedad ajena, intencional y violencia intrafamiliar. De lo que fue del jueves a domingo, traemos 10, 10 homicidios. Pero, contando aproximadamente de lunes, son de lunes a miércoles, fueron 3 más, estamos contando de 13 homicidios. Podemos considerarla, de lo que va del año, podemos considerar que es la semana, fue la semana con la que tuvimos una más cantidad de homicidios. El incremento lo estamos manejando nosotros, estamos viendo, valorando, ya una vez que tenemos la información por parte de la identificación de la familia, en cuanto se dedicaba el muerto, en donde la mayoría de ellos nos apunta a la cuestión del narcomenudeo, y en la cual nos va arrojando la información de balística, por ejemplo, en este caso, en la cual estamos hablando de que son relacionados con 4 homicidios, en la que vemos de que unas personas se dedican a la venta de cristal, otras personas se dedican a la venta de carros, otras personas simple y sencillamente nos cuentan con antecedentes por robo a casa habitación. Entonces, estamos asociando y llegando a la conclusión, pues, de que es la ejecución de personas que van encaminadas, hasta cierto punto, a la misma cuestión de la droga, ¿no? A la cuestión de la venta, a la cuestión de las ejecuciones de rivalidades, de las personas que los obligan a trabajar para una u otras bandas, los que están desertando de un grupo a otro, e inclusive las personas a las cuales hasta mismos viciosos que les roban la droga a las personas que la están vendiendo, y después van y los ejecutan precisamente por los mismos bajes que le llaman ellos de droga, ¿no? Entonces, es un fenómeno, es un fenómeno que va encaminado en conclusión a la droga, ¿no? Este, podemos ver algunos homicidios, pues, que sí, como los caseros, como en el caso que presentaremos ahorita de esta muchacha y eso, que al final de cuentas va encaminado a la delincuencia organizada también, ¿por qué? Porque el sujeto, el que traemos como persona material todavía, que está ya identificado y todo, que obviamente omitimos el nombre, es una persona que se dedica al narcomenudeo, a la cuestión de la venta, a la delincuencia organizada, y que por una cuestión pasional, llamémoslo así, fue contratado para matar a una persona, entonces, digo, volvemos al, es como que un giro que volvemos a lo mismo, pues, ¿no? La delincuencia organizada. ¿Pero es como un reacomodo de las células o de los líderes de las células? Hay, nosotros hemos notado, por ejemplo, como ustedes, y lo comentaron por ahí en un semanario, desde la cuestión de las rivalidades entre las bandas, se habla por ahí de dos bandas, las bandas del Atlante y las bandas del Extinto Seven, y que ahora mencionan a otra mujer ahí, como la prima, lo cual nosotros, lo que podemos decir, no podemos exactamente, de este, vaya, declarar y decir, sí, efectivamente hay una guerra entre ellos, pero lo que sí, a nosotros, los elementos que nos ha dado ahorita, y las investigaciones, nos apuntan a eso, nos apuntan a que sí hay una rivalidad, a que sí hay unas ejecuciones de ambas bandas, pues, que a lo mejor, si bien es cierto, nosotros no lo tenemos bien esclarecidamente que así es, pero todo encamina a eso, ¿no? A que la... Pero bueno, nosotros, no es que, digamos, bueno, ¿cómo la Procuraduría no sabe que es una guerra entre ambos? Lo que pasa es que la Procuraduría, nosotros lo sabemos, pero no lo podemos acreditar con documentación, o con declaraciones, en este caso, para poder llevar esos asuntos ante un juez, porque una cosa es la inteligencia que tenemos nosotros y los datos, y otra cuestión es la cuestión jurídica que hay que acreditar ante un juez, ¿verdad? Entonces, es por eso que somos cuidadosos en no decir y declarar, ¿sabes qué? Sí, efectivamente hay una guerra entre fulano y fulano, y este mandó matar a 50, y este mandó matar a otros 30, porque no lo tenemos en declaraciones, pero sí sabemos que sí hay una pugna entre ambas bandas por la cuestión de la marcomendidad. Todo el mundo sabemos que en su momento, pues, había la guerra entre dos cárteles, ¿no? El cártel de los Sariano Félix y el cártel de Sinaloa, ¿no? Hoy sabemos todos en día que hay diferentes células, la cosa cambió, es una sola droga, la droga de Sinaloa, y pues son diferentes células que trabajan por acomodar las mismas. ¡Gracias!